Buenos días mi gente, amanecido, desvelado, pero tengo que hacer un par de cosas, así que nada, deseándoles un buen día, un día lleno de bendiciones, de paz, de amor, de progreso. Y amanecido, lo mismo que va a vivir sin el menos cuerpo, si te vas te daré un dolor que jamás conocí, haz en mi cabeza, nena, todas horas. Tequila no cabe recuerdo, ni vino te tiñe dolor, no hay vodka que embriague los sueños, ni ron que emborrache el amor, no hay whisky que endulza el silencio, ni guaro que cambie el sabor. Que haga el adiós fatal, dio los besos, sepan y coñac, no están hechos pa' eso. Sé que una botella, no va a ser que yo olvide su nombre y que aborre su huella, no va a ser que paren en sufrir y me olvide de ella, para mí es la más bella, para mí es la más bella. Dímelo, 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 d El que los está enseñando a vestirse con las combis, con las combis de colores. El que los está enseñando a vestirse con las combis, con las combis de colores. El que los está enseñando a vestirse con las combis, con las combis de colores. El que los está enseñando a vestirse con las combis, con las combis de colores. ¿Verdad yo? Mira que lindo descansa el baby. ¿Quién es un nene lindo? ¿Quién? 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 Hola. Buenos días. Llegué a Washington. Hoy Virginia se rompe. Hoy se rompe Virginia. Ok, todas las baby, todos los títeres, denle para allá, te lo dice el Guasón, va a ver, si tú no vas para allá, yo me encargo aquí en Washington, ¿cómo es un hombre que es este hombre? No, yo no estoy hablando, no, aquí nadie es mamón, nadie, aquí cada cual tiene su abastecimiento de leche en su cachete, por haber mamado tanto bicho Y tú sabes lo peor es que de la gente que tú hablabas tanta mierda, es con la que tú jangueas hoy en día, ¿cómo está ese cachete? ¿Cuál es el porciento de esperma que tú tienes en ese buche? Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mí Tengo tu foto para volverme loco Tengo tu foto para volverme loco Tengo tu foto para volverme loco Tengo tu foto para volverme loco